¿El colegio secundario de Anjuyón pudo iniciar de manera virtual el ciclo lectivo 2021? Sí, normalmente iniciamos las actividades el día de ayer, 22, en forma virtual. El tema es que nosotros, ante la dificultad de la falta de presencialidad, fue emanada desde el Ministerio de Educación. El día viernes tuvimos reunión con el personal en forma virtual también, y nuestro señor supervisor, licenciado Pastor Nieto, comunicó de que se van a regir en forma virtual las clases. De manera virtual y no semipresencial, como venía estipulándose. Todavía no, estamos a la espera de alguna nueva normativa o nueva disposición de parte del Ministerio. Bien, profe, con relación al sistema virtual, bueno, generalmente o el año pasado supimos que genera muchos inconvenientes, ¿no? En el caso del colegio, por ejemplo, ¿los alumnos se pueden conectar, se conectan con las clases? Porque también debe entenderse que se dictan clases. Sí, las clases se dictaron en forma normal, tanto el año pasado, 2020, y continuamos en la tercera etapa del año 2020, porque todavía el ciclo lectivo 2021 no inició. En esta tercera etapa se le solicita más aún a los padres y tutores que apoyen a sus hijos. El acompañamiento y apoyo de ellos es fundamental para que nosotros podamos lograr los objetivos que uno se propone. El año pasado uno de los problemas más, digamos, que nos afectó a nosotros en la parte educativa fue la falta de conectividad. Y no era justamente por falta de medios. Muchos de los alumnos que no tenían los medios suficientes buscaron la forma de conectarse, pero en su mayoría no se conectaban teniendo los dispositivos. El año pasado también se entregaron las tablets, pero ni aún así no se conectaron. Bien, ¿y los alumnos le manifestaron cuáles pueden ser los inconvenientes por los que no se conectan? ¿O hay directamente un abandono o una falta de participación al ciclo? En la primera etapa realmente hubo conectividad. Posteriormente de un informe que se dio a nivel nacional de que los alumnos no repetían, fue desde ese momento en que se relajó totalmente el estudio, o sea, todos los estudiantes. Dejaron de conectarse, hubo docentes que gastaron muchísimo dinero haciendo encuadernados con módulos para que realicen las actividades en color, todo, y algunos alumnos ni siquiera devolvieron sus actividades. Desde la institución también se realizaron encuadernados para algunos chicos que no tenían conectividad, pero no hubo respuesta por parte de ellos. Lo que en esta oportunidad quiero aclarar y pedir, llamar a los padres, ¿no?, para que los motiven a los chicos, para que en esta etapa tienen tiempo de recuperar. En estos días los docentes van a estar con la revinculación de los alumnos para sacarle dudas, para realizar los trabajos prácticos, los que no entregaron para que los entreguen, y así terminar, digamos, en esta tercera etapa. La verdad es que es fundamental que los chicos se conecten. Los docentes están desde las 8 de la mañana a las 13 horas conectados y muchas oportunidades, porque yo también estoy en los grupos de los docentes, que ni siquiera saludaban a los alumnos. Los docentes se presentaban y a veces ningún alumno se conectaba. Era muy frustrante para muchos docentes, como me lo comentaba en la reunión el día viernes, era frustrante ya que ellos no podían trabajar con los alumnos. Ese era uno de los motivos. Por eso solicitamos y reitero y recalco que el acompañamiento de los padres y tutores es fundamental para que los chicos salgan adelante y puedan pasar de curso, ¿no? Bien. En este caso, profesor, entonces el problema no es con actividad, sino que el problema pasa primero por los alumnos en cuanto a desentenderse de que hay que participar y, bueno, y la falta del padre también en estar atento a que debe participar de las clases. Totalmente. Además, por ejemplo, hubo muchos padres y alumnos que cambiaron sus números de teléfono. No tenemos contacto con ellos, por lo cual les pedimos, por favor, de que se comuniquen con la institución o si quieren acercarse. Nosotros estamos trabajando desde el 1 de febrero en la institución. También, ante cualquier inquietud, todos conocen mi número de teléfono, pueden conectarse conmigo para sacarse alguna duda. Bien. Y resalto, básicamente, que los alumnos puedan comunicarse y conectarse, ¿no? Y dar respuesta a los docentes porque la verdad que, como les reitero, ¿no? Es frustrante para uno preparar las actividades. Hubo docentes que no tenían conectividad en su domicilio, se iban a la plaza, en el auto, en pleno invierno para poder dictar las actividades y los alumnos ni siquiera se conectaban. Entonces, creo que esto es un esfuerzo conjunto, tanto de los docentes como de los alumnos y padres, ¿no? Siempre hablamos de un triángulo perfecto para la educación, que son los padres, los alumnos y la institución, en este caso los docentes, ¿no? Por eso, es la única manera de que funcione la educación, es que se conecta. Bien. Quiero volver con un párrafo muy importante, que tiene que ver con que lo que usted manifiesta, los alumnos escuchan, sienten, ven la información, que no pueden repetir y se relajan, no participan, abandonan prácticamente, diríamos, el ciclo lectivo. La normativa, ¿qué establece en torno a este tema? Porque, a ver, no repiten lo que no significa que avancen también. Hay una normativa que dice que solamente con cinco materias pasarían de curso. Sabemos que estamos en el día a día, hay disposiciones nuevas que pueden llegar, esto puede modificarse, pero hasta el momento una de las normativas estipula que los alumnos solamente pasan con cinco materias. El tema es que hay muchísimos chicos que dejaron de participar en sus actividades o se conectaron, pero nunca realizaron sus trabajos prácticos ni sus actividades. Entonces, en esta etapa es fundamental que ellos puedan conectarse con los docentes para poder salvar estas situaciones, realizar los trabajos, presentar sus actividades y poder así nosotros, la institución, ayudarlos para que ellos puedan pasar de curso. Creo que nada está perdido, solamente depende del esfuerzo de cada uno de los chicos de ponerse en contacto con otros alumnos o con sus docentes en especial, que ellos van a enviarles las actividades si les falta. Y creo que si ellos se conectan, los docentes siempre tienen la predisposición para apoyar y puedan salir adelante. Bien. En este caso, los que están fallando son los alumnos. Los docentes han hecho todo lo posible, han utilizado todos los recursos para poder estar presentes y dar clases. Sí, totalmente. Bien. ¿Cómo arranca este año 2021? Ya con el inconveniente de que va a ser virtual lo manifestamos. ¿Cuánto es la matrícula del colegio, profesor? Actualmente tenemos una matrícula de 69 alumnos. Bien. ¿Y se inició también el periodo de inscripciones para este año? Todavía no. Justamente lo llame a usted, justamente para invitarlo a toda la comunidad del departamento Castro Bayos para comunicarles que están abiertas las inscripciones para los alumnos ingresantes a primer año. Bien. ¿Cómo deben hacer para poderse inscribir? Pueden realizarlo en forma virtual o en forma presencial en nuestra institución, ya que nosotros estamos acá. Cualquier duda o cualquier inquietud, yo les puedo dejar mi número de teléfono para que se puedan comunicar. Nosotros trabajamos de 8 a 13, yo en la tarde tengo trabajo también en otras instituciones, así que es importante que ellos puedan comunicarse conmigo y ya le podríamos brindar los requisitos necesarios para... Exactamente. ¿Qué deben presentar, profesora? Primero y principal, bueno, nosotros sabemos que no solamente la secundaria está en la tercera etapa, sino también la escuela primaria. Entonces sería un certificado de la escuela de la que provienen, y ya en el momento que se inicia el día 8, que inician las actividades del ciclo 20-21, ciclo lectivo 20-21, en esa oportunidad recién vamos a saber si los alumnos adeudan algunas materias o no. En ese caso, nosotros vamos a trabajar con los alumnos ingresantes a primer año con un proyecto de articulación entre la escuela primaria de la cual provienen y nuestra institución. Bien. En cuanto al edificio en sí, sí, a las instalaciones, que siempre ha tenido inconveniente por tratarse de un edificio con muchos años, ¿de qué manera está preparado si hay que volver a este sistema semi-presencial? Bueno, la verdad que sí es que tenemos la presencialidad, porque la presencialidad los alumnos se va a dar por agrupamiento de acuerdo a las trayectorias escolares del alumno, ¿no? Este, la institución, continuamos con las mismas falencias, desde la municipalidad ya vinieron, están trabajando, refaccionando todas las falencias que ellos puedan realizar, ¿no? El edificio propio, por los años que tiene, es imposible una restauración completa. Yo agradezco al señor Intendente y a la predisposición del señor Miguel de la Vega que se apersonó, vino y estuvo y está continuamente todos los días, trae el personal y están realizando todas las reparaciones necesarias en la institución. Creo que lo único que sí nos sigue haciendo falta son espacios físicos. Nosotros hemos reacondicionado ahora los espacios también, porque tenemos que tener en cuenta que no pueden ser grupos grandes. Las burbujas que se van a realizar en los cursos tienen un máximo de 15 alumnos. Hay espacios, hay cursos muy pequeños, en el caso del cual funcionaba antes quinto año, es un espacio muy reducido. Los otros todavía se pueden acondicionar, pero seguimos esperando y, bueno, estamos haciendo contacto también para que pronto podamos tener una audiencia con el gobernador para continuar la gestión de la construcción de nuestro colegio, ya que contamos con el predio, hubo dos licitaciones y, bueno, hubo una rescisión de las empresas por el desfasaje económico, por ello es que no se realizó la construcción. La gran pregunta de muchos, ¿no?, es si alguna vez podremos ver el colegio. Tengo fe en Dios, obviamente. Tengo fe y siempre no pierdo las esperanzas y creo que juntos, como costeños, porque yo me considero una costeña, después de 24 años que estoy trabajando en la zona, me siento parte de la comunidad y la verdad que voy a seguir luchando y sé que los padres de nuestros alumnos y los exalumnos siguen con la esperanza de que se pueda construir pronto nuestro edificio propio, que obviamente lo vamos a compartir con el Instituto Superior Madre Teresa de Calcuta. Profesora, si hay algo más que agregar, por favor, está el micrófono y la cámara de Velasco. Y bueno, reiterarles que nosotros estamos de 8 a 13, de que los docentes se conectan de 8 a 13, que están disponibles para trabajar con los alumnos, que tenemos tiempo, que se pueden realizar muchas cosas todavía, se pueden salvar muchas dificultades, los logros se pueden obtener, pero siempre y cuando estemos unidos, padres, alumnos e institución. Creo que esa es la forma en la cual vamos a poder salir adelante. Por eso es que reitero y resalto de que, por favor, los padres se ocupen de que los alumnos se conecten todos los días y que realmente realicen sus actividades. Hay mamás, por ejemplo, que trabajan en nuestra institución y ella misma me comenta, yo le reviso el teléfono para ver si se conectó y veo si él hace las actividades o no a mi hijo. Entonces creo que como padres somos los responsables de que esto salga adelante. Bien, gracias, profesora. Muchísimas gracias a usted por permitirme comunicarme con la comunidad, así que le deseo buenos días y bueno, esperemos que este 9 años sea de bendición, de paz, y bueno, que la salud en especial sea el objetivo principal para todos. Muchísimas gracias.